Arturo Hey, Groshover ¿Me vas a apagar? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te esperabas esto Chapa Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia ve y dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia ve y dile que la esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti Estamos ya ubicados en la corte 26 Oriente 2, Colonia, Independencia Pues no pusieron lona Y le va a querer llorar Son las consecuencias de no poner lona Ahí están tapando las luces Apagaron todo Todavía no inicia la cortada Lo ha hecho la carpa Lo ha hecho en su cuarto 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 Es la mía Otra En este lado también ya están tapando la luz Sí, ya me estoy mojando. Se taparon a tiempo las luces, ya no se mojaron. A ver, ¿sabes? Comienza ahí la. Pónganse ahí. Pónganse ahí, pues la tira. Tómame la de un guay, dice. Vamos, vamos. ¡Mamá, amé! 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 ... Ya no tienen volta. ¿Acá hay... ¡Daniere! ¡No, no tengo algo! Esa superia esta aquí, de repente. ¿No aquellos que ven acá... ... sais cómo se termina se termina ahora. ¿Sale esol que descubre ahi si uno quedó ahi? Upl-ul. ¿ seen anyoneann with Carrest희? ¡Suscríbete al canal! 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 Se están preparando en el escenario Las aventuras del rock and roll Un momento con unas mil grabaciones A partir de 1989 Hasta como hace 10 años Tengo todas las grabaciones Por fechas Todas están marcadas Y se puede decir que son mis masters Y yo los conservo Tengo todas esas grabaciones Tuve dos veces la he librado de cáncer Una en el 89 Cuando estaba yo trabajando en la calle de rock Con carita Y en el 17 Igual de un linfoma Que también eso nos hizo Descuidar un poquito urgente Y el fly Inicié con eso con carita O sea yo también la carita Digo me dieron la oportunidad De yo entrar a todo este movimiento Yo vengo de Iztapalapa Donde pues allá no había este movimiento Llego a Nesa Y veo todo esto que a mí siempre me ha gustado Me pagan por lo que me gusta Entonces estoy agradecido Como tanto de Andrea Bacarita Que me dieron la oportunidad De trabajar con ellos Hoy día con Urgente Y ya son bastantes años trabajando con ellos Y hasta donde más se pueda trabajar con ellos La pandemia nos descuadró todo Pero vamos a hacer el aniversario De Sonido Urgente Y los invitamos a toda la banda Próximamente Aniversario de Salón Flyer Que es lo que ahorita le estamos dando a Duro